¡Muy bien! ¡Buenos días, Paola! Me encanta esa emoción. Porque hoy es miércoles. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vamos con las noticias más importantes en México y en el mundo. La Suprema Corte de Justicia confirmó las órdenes para que el gobierno federal entregue información sobre los casos Calica y Pegasus que, contrario a lo que pensaba Andrés Manuel, no se trata de una estrategia para pasar el control de los caballeros del Zodíaco a la Guardia Nacional. El INAI había ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera entregar la versión pública de los reportes de compra de Pegasus, el software de espionaje, pero la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal anuló estas órdenes, argumentando primero que el gobierno no espía, después que no con Pegasus y por último que sí a todo, pero que por seguridad nacional no podían revelar nada. Por lo que respecta a Calica, el INAI ordenó, desde 2022, la entrega de la denuncia por la concesión para explotar piedra caliza en Quintana Roo, pero esta no fue entregada porque... pues porque no ella. La verdad es que no dieron muchas razones, pero asumimos que se debe a que el PRI explotó más. La Corte rechazó los argumentos de la Consejería Jurídica de Presidencia y confirmó la orden del INAI para divulgar la denuncia, a pesar de que para sorpresa de nadie, las ministras Loreta Ortiz y... el INAI va a tres, votaron en contra. ...que en el caso Pegasus, los reportes que tiene la UIF fueron generados como parte del ejercicio de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia respecto del sobreprecio, por el que presumiblemente fue adquirido el programa por parte de la entidad contratante correspondiente, documentos que necesariamente forman parte del cúmulo de constancias que integran las investigaciones que en materia de seguridad nacional realiza la UIF. En otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que presentó el paquete de 20 reformas casi al final de su sexenio debido al periodo electoral. Es decir, que no dijo en voz alta lo que solo debía pensar como buen viejito que es. Vaya, es como cuando cualquier abuelo conoce a la novia nueva del nieto y dice algo como, ¿Y esa de qué cuarto de servicio la sacaste? El mandatario explicó que justo ahora se dan las condiciones adecuadas para anunciar sus reformas y que con las elecciones en puerta es el momento para que el pueblo decida sobre un proyecto y no simplemente sobre un candidato o partido, que es básicamente admitir que Sheinbaum nomás está ahí para cumplir lo que él deja en la lista de pendientes. Uno, aprobar sus reformas. Dos, darle chamba a sus hijos, por el amor de Dios. Tienen 40 años. Ya no puede mantenerlos. En más de la mañanera, el mandatario afirmó que una mafia de sus opositores intentó persuadir al multimillonario Carlos Slim para postularse como candidato presidencial en 2018 como parte de un plan para evitar la llegada del tabasqueño al poder. Pero haciendo cálculos rápidos, Slim concluyó que prefiere una chamba real en lugar de andarle haciendo al viejito órate todos los días. Invitan a Carlos Slim para ser candidato. Con la propuesta de que ellos buscaban que declinara MIT y Anaya. Y Carlos Slim les dice no. Por otra parte, López Obrador admitió que pensó en no recibir a la Comisión de Estados Unidos que estuvo ayer de visita en México, ya que no quería estar sentado con autoridades estadounidenses si era considerado sospechoso en temas relacionados con el narcotráfico. Pero cuando recordó quién es el jefe, pues prefirió asistir para que no lo regañaran. Explicó que después de que el presidente Joe Biden le pidió respetuosamente hablar con su asesora en asuntos de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, o atenerse a las consecuencias, finalmente accedió porque hablando se entiende la gente y así por las buenas todo sale bien. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy sospechoso? ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no hablé de ese tema con el presidente Biden. Después de la reunión del gobierno federal con Elizabeth Sherwood, la canciller Alicia Bárcena reveló que la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca dijo al presidente que la investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña presidencial de 2006 es tema cerrado, no falso, cerrado. Y la señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad? que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de la DEA pero antiguos y para ellos este es un tema cerrado. Bárcena dijo que el tema dominante ayer fue la estrategia migratoria mexicana y descartó la posibilidad de un próximo cierre de la frontera norte. Entre otros temas abordados mencionó el problema del fentanilo, las drogas sintéticas y el tráfico de armas. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, jóvenes, el INAI anunció una revisión detallada de la Iniciativa de Reforma de López Obrador que busca la desaparición de organismos autónomos declarando su interés por defender el derecho a la información y sus chambas. El Instituto también expresó su disposición para participar en ejercicios de parlamento abierto, foros y conversatorios, porque por alguna razón confían en que por medio de la conversación pueden hacer entender a los legisladores morenistas la importancia de su función, como si no supieran que la bancada morena nomás piensa debatir con qué bebidas se van a tragar cualquier reforma que Andrés Manuel les ponga enfrente. El INAI señaló que sus funciones no deben quedar sujetas a ningún poder público o entidad con otra función constitucional, rechazando la idea de que la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública asuman sus responsabilidades. Los abogados de los ocho militares reaprendidos por el caso Ayotzinapa planean presentar denuncias penales contra funcionarios, incluyendo al ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y al fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, alegando que la investigación está basada en testigos protegidos que declararon falsedades. Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, defensores de los soldados, acusaron a la fiscalía de no presentar a los testigos protegidos, Tarla y Neto, a declarar ante una jueza y ni siquiera saber dónde se encuentran. Hoy no llegaron con dos fantásticas justificaciones. Uno está enfermo, no puede ir, y el otro no es localizable. La fiscalía dice, el testigo no es localizable en el domicilio que me proporcionó. Oye, pues no es tu testigo fiscal. Entonces, pero entonces me estás diciendo, fiscalía, que perdiste el testigo protegido. O sea, el testigo protegido te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras. Por otra parte, calificaron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de ser el brazo armado del presidente López Obrador, pues bastó que la dependencia a su cargo lo pidiera para que se tramitaran nuevas órdenes de aprehensión bajo el mismo delito desestimado en aquel momento. En más información, en el Senado de la República, legisladores solicitaron a las secretarías de Salud y de Educación Pública que investiguen al menos a dos universidades que ofrecen programas de cirugía estética de manera virtual y exprés en menos de un año. No se explicó qué motivó esta solicitud, pero en Abejorro Media sospechamos que se preocuparon luego de tener que convivir con esta situación. Las instituciones con nombres tan serios que nadie podría sospechar que son patitos son la Universidad Kirey y el Instituto Panamericano de Profesionales Científicos, mismas que, por cierto, obtuvieron el reconocimiento de validez oficial durante la actual administración. ¿Quién hubiera sospechado que dejar a Delfina Gómez a cargo de la SEP iba a terminar con licenciaturas en Herbalife? De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, México se ubica como el cuarto país del mundo con mayor número de procedimientos estéticos con casi un millón trescientos mil contabilizados en 2021, de los cuales casi una cuarta parte fueron paralito moreno. Pasamos a otros temas. Lo que queda del Inegi comenzó este martes el levantamiento del Censo Económico 2024 que se extenderá hasta el 31 de agosto. En este ejercicio, realizado cada cinco años, se visitarán más de 6.6 millones de negocios y empresas en todo el país con la participación de casi treinta y dos mil encuestadores. Los datos recopilados abarcan aspectos como categoría jurídica, tipo de organización, personal ocupado, remuneraciones, tipo de café disponible en la oficina, si compran papel de baño del bueno y qué hace ese señor dormido en el sillón. Esos últimos tres no son reales, pero le pedimos al encuestador que venga a nuestras instalaciones para que dé por favor averigüe al respecto. Y dan respuesta a una gran cantidad de preguntas. Entre otras, puedo mencionar algunas, ¿no? ¿Cuál ha sido el ritmo de crecimiento de los negocios, del empleo, de las remuneraciones, de los gastos, de la formación bruta de capital fijo, de la producción? ¿Cómo ha evolucionado la participación de los hombres y las mujeres en el empleo, en cada sector, en cada rama de actividad? ¿Cómo evoluciona la estructura económica del país o de una determinada región? ¿Qué nuevas actividades van surgiendo? En noticias electorales, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Jalvez, insistió otra vez a López Obrador que para qué quiere zapatos si va a andar con su... Aunque no sea sacatón, pues. Y que presente una denuncia en Estados Unidos y considera difamatorias las acusaciones sobre el financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial del 2006. En su último día de gira por Estados Unidos, Jalvez dijo que la duda sobre estas acusaciones representa una vergüenza para los mexicanos. ¿Por qué no vayan a pensar los demás países que aquí hay narcos? La hidalguense anunció que los partidos de oposición presentarán un exhorto para que el mandatario interponga una demanda por difamación en los tribunales estadounidenses. Por un lado, para presionarlo con el tema y por el otro, para ver cómo le hace cuando tenga que declarar en inglés. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México. Por otra parte, Galvez dijo que el presidente no debe distraer a la población con su avalancha de reformas constitucionales, calificándolas como una cortina de humo. Claudia Sheinbaum anunció que dará inicio a su campaña el primero de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde también presentará su proyecto de nación, que es el mismo de Andrés Manuel, no más que platicado con aún más pachorra. Aunque en la etapa de intercampañas está prohibido hacer planteamientos de gobierno, Sheinbaum confirmó su respaldo a las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y fingiendo tener libre albedrío. Afirmó que las incluirá en su gobierno. Bueno, invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación, que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, este... Borges Álamo... Manuel, ese niño, pues, presentó una solicitud para llevar a cabo una consulta popular sobre la clausura de la refinería de Cadereyta, ubicada en Nuevo León, porque lo suyo, lo suyo, no es hacer campaña presidencial, sino campaña para que en vez de comprar una mascota, Samuel y Mariana lo adopten a él. Externó su preocupación por la contaminación del aire en la región y abogó por la transición hacia energías renovables. En un video destacó que la refinería afecta la salud de los menores y pidió tomar medidas legislativas para su cierre. Por cierto, a YRMC, el partido que pregó nacer la nueva política, dio a conocer a la lista de candidatos al Congreso por la vía plurinominal. Destacan para el Senado la expriista Claudia Ruiz Macié, el actual dirigente del partido, Dante Elgado, y Patricia Mercado. También se incluyó a la expanista Patricia Flores Elizondo, excandidata al gobierno de Durango y exjefa de la oficina de presidencia de Felipe Calderón. La Comisión de Debates de Línea aprobó el método de recolección de preguntas en redes sociales para el primer debate presidencial en el que el principal reto será el de desechar las miles de propuestas para que Carelli Ruiz sea la moderadora. La convocatoria estará abierta para personas de 13 años en adelante y las preguntas deben adherirse a los siguientes temas específicos educación, salud, transparencia, pantimedias lonati, combate a la corrupción, no discriminación y grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. También se deben evitar discursos de odio o inclinación partidista y redactarse de manera general sin dirigirse a una candidatura específica. Ahora pasemos a nuestra sección de opinión. El lunes 5 de febrero, por primera vez en la historia reciente del país, el presidente de la República se ausentó de la ceremonia del aniversario de la Constitución y prefirió presentar un enorme paquete de reformas a la misma que serían enviadas a las cámaras para su aprobación. La realidad es que cada una de estas iniciativas merece un análisis por separado al abordar temas sumamente variados que van desde garantizar el aumento a las pensiones de personas jubiladas o la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados, hasta la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y la prohibición de vapeadores y drogas químicas. Pero más allá de sus propósitos, en conjunto podrían ser percibidas como proyectos populares que esencialmente buscan un beneficio económico de sectores mayoritarios o desarticular a las instituciones neoliberales que, según la retórica obradorista, tanto daño le han hecho a México. A lo anterior hay que añadir que el tiempo en que fueron presentadas no es casualidad. AMLO tiene por delante solo ocho meses como jefe del Ejecutivo y al menos cuatro de ellos los estará viviendo en campaña. En ese sentido, al margen de que sus iniciativas sean factibles o siquiera necesarias, fueron construidas para proporcionarle una ventaja electoral al partido en el poder. La disyuntiva consiste en que, de no ser aprobadas, lo cual es muy probable dado que no cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso, quienes pagarán la factura política y electoral serán los partidos de oposición. O, en su caso, al adherirse a ellas, quedarían diluidos en el programa de gobierno del presidente sumándose a la narrativa demagógica y abandonando una política realista. Es decir, en vez de terminar sus pendientes y ofrecer un balance de lo que se logró en seis años, López Obrador asumió la tarea de amarrar el futuro de la 4T planteando la agenda del próximo gobierno. Esta táctica presidencial me lleva a dos conclusiones principales. Primero, que además de una maniobra electoral, Andrés Manuel intenta dejar una especie de manifiesto político. Este paquete de reformas consiste en un legado ideológico de todas las cosas que pudieron ser, pero no fueron debido a la negativa de sus adversarios, lo cual a su vez es una forma de delegar la responsabilidad del fracaso de su cuarta transformación. Y en segundo lugar, el paquete de reformas en realidad evidencia todo lo que no se hizo para cambiar al país. ¿Por qué sí? López Obrador tuvo las condiciones idóneas para transformar la vida pública de México. Contaba con el capital político, una economía estable, instituciones fuertes, gobernabilidad democrática y sobre todo con el apoyo de los mexicanos. Es el presidente que dejó pasar la gran oportunidad de llevar a cabo una reforma profunda de la vida nacional, pero prefirió seguir en campaña. En temas internacionales, el expresidente chileno Sebastián Piñera falleció a los 74 años en un accidente de helicóptero presuntamente ocasionado por fuertes lluvias en la zona del Lago Ranco al sur de Chile. Piñera, que pilotaba la aeronave de uso personal, se encontraba acompañado por su hermana, cuñado y un nieto, quienes sobrevivieron al accidente con fracturas. Piñera no logró desabrocharse el cinturón de seguridad y se hundió con el helicóptero que quedó sumergido a unos 40 metros de profundidad. El actual presidente Gabriel Boric decretó un funeral de Estado y duelo nacional. Piñera gobernó Chile en dos periodos, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022. También en Chile, en donde al parecer les está yendo del IDEM, la cifra de muertos por los incendios aumentó a 131, de los cuales solo 35 han sido identificados. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que las viviendas dañadas podrían llegar a 15.000. Por cierto, el gobierno mexicano envió este martes a Chile dos aviones del ejército con más de 20 toneladas de víveres para los afectados por la mayor catástrofe que vive ese país desde el terremoto de 2010, aunque quizá fue de mal gusto incluir en el paquete bombones para la fogata. Son unos malvados. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el expresidente Donald Trump puede ser juzgado por su relación con el asalto al Capitolio al rechazar que tuviera inmunidad presidencial. Aunque para ser honestos, a su edad, Trump ya no tiene inmunidad ni al azúcar. El fallo unánime de tres jueces de la Corte de Apelaciones sostuvo que cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haber protegido a Trump mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este proceso. En Bolivia, luego de dos semanas de bloqueos carreteros, la Cámara de Diputados aprobó una ley para elegir por voto popular a ministros del Poder Judicial. La nueva ley, soñada por Andrés Manuel y exigida por grupos leales a Evo Morales, permite la elección popular de autoridades judiciales, incluyendo al Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. Este paso fue parte de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para permitir una pausa en las protestas que han afectado la conexión terrestre entre varios distritos. En los deportes, en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, Qatar, las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez consiguieron otra plaza olímpica para los Juegos de París 2024, por lo que el licenciado Ana Guevara les recomendó que vayan empezando a vender topperware, dado que es muy probable que la CONADE no les va a pagar ni madre del viaje. Las mexicanas terminaron en cuarto sitio con 296.34. De acuerdo con la Asociación Mercantil Nacional de la Industria de las Apuestas, casi 68 millones de estadounidenses, es decir, uno de cada cuatro adultos tienen intención de apostar en el Super Bowl de este domingo, lo que sería un nuevo récord. Si usted quiere formar parte del selecto grupo de personas que no va a poder pagar reinscripciones en febrero, no se pierda mañana la mesa apuesta, solo aquí, en abejorromedia. Según las predicciones, se estarían apostando a 23.100 millones de dólares, un incremento de más de 7.000 millones con respecto al año pasado. En el segundo día del juicio a Dani Alves en Barcelona, miembros de la policía confirmaron que las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca corroboran completamente la denuncia de la joven que acusa al futbolista de violación. Una decena de agentes testificaron que cuando atendieron a la víctima estaba en shock, que se derrumbaba cuando daba detalles del delito, que se resistía a denunciar porque temía que no le creyeran o que se difundiera su identidad y que les dejó claro que ella no quería dinero, solo que se hiciera justicia. La joven señaló a Alves ante el director del local y ante sus amigas cuando el futbolista pasó a su lado al salir del recinto. Este martes en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2023-2024, también conocida como la Copa del Tercer Mundo. Los clubes mexicanos arrancaron su camino. En los Juegos de Ida Monterrey goleó 4-1 al Comunicaciones de Guatemala y el América perdió 2-1 contra el Real Estelí de Nicaragua. Háganme el Favrón Cabor, Dios mío. Bueno, ya llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó por hoy, se terminó, se terminó, pero no se pierdan hoy la chisma UEFI Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Mándenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, a mí síganme en Twitter, TikTok, Instagram y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Aplausos! 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 Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. ¡Aplausos! ¡Aplausos!